Música Se me cayeron los lentes Se me cayeron los lentes Los que trae aquí arriba No los apachurro A ver si no truenan ahorita Vete con cuidado Que se te olvida nada No Que trueno Pon el teléfono de una vez Oh de veros Ponle ahí Que feo Ella pudo me dar Me asustas Ahí traes una gorra Sink Please say a command Bluetooth audio Bluetooth audio Line in Please say a command Estaba en una de las mochilas You can say USB Line in Bluetooth audio Está en una mochila No Bluetooth devices Available right now I will try to connect one Oh se conecto el tuyo Eh Se conecto el tuyo Y esta toallita que está aquí ¿Qué? Era la de Gochi Oh los lentes Están acá atrás Gira Oh se cayeron Para atrás Oh men Se me hace que ya se borró ¿Qué? Se me hace que ya se borró La dirección Abre a la camura Si Siempre volverá Una y otra vez Una y otra vez Y otra vez Siempre volverá Ya se me borró Se me hace que ya se conectó El tuyo ¿Qué había puesto? Ah No El otro lado Al dador B287 ¿Qué se oye acá? Oh ¿En cuál entró mensaje? ¿En el tuyo o en el mío? En el mío Oh Está conectado al tuyo Un dador B Un dador B Un dador B No Duda que se sienta la costumbre Es más fuerte que el amor Fíjate las edades que requieren aquí para un trabajo De 15 a 21 años Volanteros Que son volanteros Ahorita se va a conectar Ya queremos por aquí Corre Ok A ver, pues Vete con cuidado, ven Si, ven Ahorita se va a conectar 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 Bluetooth audio No Bluetooth device is available right now Ahorita se va a conectar LED Vídeos Web rumbo sin ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tienes de rato? Que venga a buscarte y pedirte perdón ¿Qué tienes de rato? Que por orgullosa digas que no ¿Qué tienes de mal? Que me dé la gana y veníte a rogar ¿Qué de raro tienes? Que tú me desprecies ya no es novedad Lo raro sería que me des permiso de robarte un beso Lo raro sería que fuera tu dueño Sería algo muy raro Que no me hagas menos Lo raro sería que me des permiso de robar tu cuerpo Que tú me pidieras Para darte el respeto Sería algo muy raro O tal vez muy tonto En 200 metros, at the roundabout, take the fourth exit onto Paseo Loma Norte Lo raro sería que me des permiso de robarte un beso At the roundabout, take the third exit onto Paseo Loma Norte Lo raro sería que me des permiso de robar tu cuerpo Exit the roundabout onto Paseo Loma Norte In one mile, at the roundabout, take the second exit onto Avenida Benito Juárez Continue on Avenida Villanilla for one kilometer Si ya, si ya, si ya no lo acepto Y otra vez Y otra vez 2010 papá Moneymaker DJ Checo, 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 Checo Moneymaker Rival Monterrey Otra cosa Alarma El ritmo fatal La bomba Alarma El ritmo fatal De la bomba De la bomba El ritmo fatal El ritmo fatal El ritmo fatal El ritmo fatal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 300 metros, keep left at the fork ¡Suscríbete al canal! Keep left to stay on Avenida Rio Nilo En 400 metros, at the roundabout, take the second exit onto Avenida Benito Juárez At the roundabout, take the second exit onto Avenida Benito Juárez Exit the roundabout onto Avenida Benito Juárez Then turn left onto Calle Revolucion In a quarter mile, turn left onto Camille, Alberta Turn left onto Calle Revolucion Then turn left onto Emiliano Zapata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Turn left to the channel! Turn left onto Calle Revolucion Then turn left onto Calle Ameliano Zapata Turn left. Then, turn left. Turn left onto Emiliano Zapata. Turn left onto Calle Emiliano Zapata. Then turn right onto Calle Emiliano Zapata. Then turn right onto C-C-T-R-I-E. ...off-into-mintor. Come on. Then turn right onto C-C-T-R-I-E. On the other day, we're on the other day. It's my turn. Let's go to the C-C-T-R-I-E. I love C-C-T. I love C-C-T-R-I-E-E. I love C-C-T-R-I-E-E. I love C-C-T-R-I-E. I love C-C-T-R-I-E-E. I just want to receive him a call. What kind of lift? Turn right, turn right on to Agrocarna, turn left on to Kanye Melchor Ocampo, then turn left on to Privada Benito Juarez. In 600 feet, turn right on to Prolongation Venustiano Juarez. Turn right on to Prolongation Venustiano Juarez. Turn right on to Prolongation Venustiano Juarez. Turn left on to Privada Benito Juarez. Turn left, then turn left. At the roundabout, take the third exit. Head south west, then turn right. Turn right on to Cerquita Loma Norte. In a quarter mile, turn left on to Calle Alberta. Turn left on to Calle Revolucion, then turn left on to Emiliano Zapata. Chata Hierro se muere. Hace ahí donde hasta el cuello te duele, ya lo vas a entender. Cantarescome tumbaste la avena. Evitaste aquello el polvo muerda y aunque amigo no tenga, lo mejor fue perder. En poco tiempo Turn right on to Privada Benito Juarez And turn left on to Cavie Alberto Turn left on to Emiliano Zapata Then turn right on to Lazaro Cardinals En 800 feet, turn left on to Cavie Alberto Head east Turn left Ben, turn left Turn left on to Emiliano Zapata Turn left on to Cavie Emiliano Zapata Then turn right Pensaste que te olvidaba Que por otra te cambiaba Mi amor Pero son cosas que pasan A veces en el amor En 700 feet, turn right on to Cavie 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 Pero eso ya es imposible Duele en contraste Tu calor Turn right on to Cavie Magneto Turn right on to Cavie En 700 feet, turn right on to Cavie De esta busy Quidado Lo e dopo Eesi Quidado Quidado Lo e inside